Bienvenidos a Chisme y Cafecitos Con pedidos Ok, tenemos nuestros guest stars ¿Cómo te llamas? 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 ¡Oh, perfecto! ¿Quién tiene un chisme? ¿Quién tiene un chisme? ¿Quién tiene un chisme? No, a ver, cuéntanos sobre el chisme que tiene la taza A ver, yo quiero saber el chisme Bueno, fíjate que una amiga que conozco que ahorita tiene un presidente que le sigue llamando Cuando siempre anda conmigo Siempre es el chisme ¿Tú conoces a la amiga? Cuéntanos del chisme No hay chisme ¿Qué chisme? Si lo haces así ¿Le haces swipe right or left? ¿Todos estos unos intensados que lo mejoran más ahora? ¡Oh! ¿Es no es right? ¿Es no es right? ¿Es no es right? ¿No se hace name drop en el canal? ¡Oh, Lord! Este canal es para... Sabes que tienes que pagar las no enamoradas es para la feliciencia ¡Ah! 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 Que el amor propio es más importante que el amor de otra persona ¡Amen! 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 El amor verdadero porque el bus tiene un amor bien chido ¿Cuántos años han estado conmigo? Pero es muy interesante pero no me deja ¡Ah! ¡Ah! Ha sido la más difícil parte del mundo ¡Ah! ¿Quién es Marcaria? ¿Se sacó la lotería? Los hijos Pero si sacó la lotería ¿Qué buena verdad? Ah, bueno Es decir que creo que no hay ¡Timbirichu! ¿Le hicieron todo lo que se vea aquí? No, tiene mucho mejor ¡No! ¡No! No, pero lo más difícil de todo ha sido Timbirichu ¿Pero qué fue? ¿En vez de... Pero lo manejan también ¡Oh sí! Pero cuando es tarde gira generalmente me cuesta trabajar Bueno, me cuesta embarazar en mi gira ¡Oh sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! Yo tengo una pregunta ¡Shh! ¡Next! Respire ¿Cuáles son cinco de sus propósitos del año en fin con la tasa de gingerbread? ¡Oh! ¿Tú lo tenías y me la quitaste? Leer mi Biblia en un año completo Este... Completar mi 10K que viene en febrero ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué más? Tengo... ¡Es un maratón! ¡Es un maratón! ¡Ah! ¡10K! ¡Es un maratón! ¡Es un maratón! ¡Es un maratón! ¡Es un maratón! Esperamos allá y además de... ¡Ay, no sé! Son... ¿Qué? Te faltan uno o... Tengo dos Viajar y... Sí Comer mejor más saludable mas? 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 ser buena en la escuela y tener buenas calificaciones porque jaja porque I was barely passing si se puede por la gracia de Dios que buenas preguntas una 5 oye el viajar mas eso ya va a ser voy a abrigar ser mas rápida mas dispuesta a las cosas mas limpia nos falta un 3 viajar mas viajar mas es toma esa es buena yo te voy a ayudar con el video o el video leer los libros que compre no compro nada yo nada mas compro y compro y ahí de esta ceremonias en el book show they look cute antes de dormir en lugar de la televisión lees leer los libros lees 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 la tercera lees la tercera yo leia leia mucho leia mucho no puedo dormir estar menos sensual no puedo estar mas organizada estar mas organizada en el trabajo en la vida en la vida en la vida dar tiempo a cada al trabajo mas balance y aproveche mucho en la pandemia y me titule como mas mas si por real a estudiar me eche todo para hacer este realtor lo terminé fue y se presenté el puesto a la primera para hacer el examen nacional no 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 mi notas este viajar manejamiento vivir la vida sin miedo la historia se acostumbraba Se fumaba, se tomaba, ¿qué? Entonces tienes que vestir a un tórmula. Yo, por ejemplo, ¡Es así! ¡Oh, aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y al final del año, vamos a ver esto de nuevo. Voy a mostrarle a ella este video cada vez que dice, ¡yes! Yo... ¡Wow! ¡Y no tiene una aplicación! ¡No! ¡Este año también le decimos esto! ¡Ele más! ¡Quiero leer más! Primero que todo, bajar de peso con un perro. ¡Con tu perro! Sí. Voy a bajar de peso con Nash. Nash también va a bajar de peso. Leer todos los libros que he comprado. Start journaling more. ¡Oh! ¡Estoy como aquí, too! Este... También manejar mi edad en ansiedad. ¡Que viento! ¡Oh, please! ¡Terapia! ¡I've been doing pretty good! ¡Ayuda! ¡Se va a ver! Y... más... de repente, estás de... FURIE y LOSO. ¡LOSO! No me arroba. ¡Ah! Poder salirme de mi casa cuando me gradúen. ¡Hey! ¡Famous star appearance! ¿Qué es tu nombre? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¡Papá! ¿Cómo quedas? Bueno, este va a estar en YouTube Este fue el segmento Ay, yo empecé a recalar de YouTube Ah, eso es cierto Eso lo dijo Per No, no, este es el de la inicio Bueno, ese fue el segmento de hoy Ahorita vamos a abrir unos regalos y comer una rosca Y jugué muy delicioso Chocolatita Gracias por venir Ahorita regresamos Después de comercial Teatro Van a room En como si Teatro En una de las que en la straxa Teatro Me gusta Y aquí Teatro Teatro Me gusta Mi teatro Me gusta Teatro 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 Baskets, de fun. I have a picture of it before this. Oh, I did this with many cameras right now. I don't think I've ever seen this many cameras. Everything has a quote. There are three cameras here. Oh, no, no, no. Just a increíble picture. I have a record player. I want to smell that. Oh, cute, cute. It's for my standing. You didn't even know what it was. I just film it. I'll see, I'll see. Look. See, that's what I found is on me. It comes with a... Oh, sorry, it doesn't make noise. Oh! I know she's an Oala girl now, but... But I still use my standing. I'm an Oala girl, you know. Estrellitas, because... Estrellitas. For what album? This is... You know, our star. This is the Fearless, that I told you to hear. This is the red, that says... Fuck the Patriot. Say a letter for the bitches in the back. I can't. It's annoying. Oh, I said it. It says Taylor lyrics. It's Taylor lyrics. I know. Um, this is back to December. It's a rose. I was gonna get you real roses, but I know we've talked about how we don't actually like them real, so... How could I get her the fake rose teddy bear? She, um... I got her a teddy bear with a rose that won't die. Please. The teddy bear roses are fake flowers. So she never forgets about me. Yeah, it was all masterminded. There was another one. You guys, I'm gonna wanna tell you now. Um, so that I don't stare directly at the sun, that's another Taylor suit. This new group is so cute. It's a doggy. Um, this is from 1989. Un libro? It's gonna work as a background. It's gonna work as a background. Yeah. Me and... Yeah. So she can organize for life. Yeah. And a diffuser! It's gonna shine on this. It's, 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 it's... Hi vlog. Now it's my screen. Okay. Let's start... With the stuff that I can grab. Yeah. First, my skin care. Porque manescho hinchada. A little... Let's see if I can do the YouTuber thing. Oh, I did it! A little ice roller. A little... Other face roller. From my skin care girlies out there. Unos aretes. Un paquetote de aretes. Un paquetote de aretes. Porque am an earring girly. You know who put me into my skin care? A noodle bowl. Because all I eat is ramen. Because... I'm a lazy girl. A peppermint candle. That smells like actual heaven. So good. And then... She got me a mug with a coaster. That says... It's an add to cart kind of day. She knows I have a shopping addiction. This is the coaster. She bought me my biggest wanted book. That I've been wanting to read. Like... September. She bought it for me. And then... I'm gonna start journaling again. Then... I'll sleep for my laptop. And my iPhone! I just use like... The basic... Like... The hyaluronic gasoline. Period. That's it. These are reusable kitchen towels for my new home in Huntsville. It has a little roller and everything. And a lunch box so that I can finally eat my food. And last but not least... Wait! Where's your devotional? I like that one. You didn't like it. It's a piña. It's a piña. I thought the lunch era was a piña. It's a piña. It's a piña. It's a piña. Okay. 10 out of 10 would recommend. It says for when you're in your feels. Right? But you open it. And it helps you when you're feeling whatever. That's... Guilt. Joy. Fear. And then you open it. It helps you to journal different questions all the time. And... And it's related to God. Yeah. I have the same one. I love it. And Riley's getting the same one too. Thanks. She laughs. She laughs. She laughs. Bye. Bye. Really? You liked it? Guys? You're booked. I'm so excited. We're moving the vlog over to the kitchen. So that I can brag about my children. BRB. I know. I love it.